Doctora Xiomari Veloz Música Gracias por estar en sintonía con nosotros Usted que está en su casa ya terminando de alistarse para salir Que bueno es poder compartir con usted Mientras se tome esa taza de café, esa taza de té Mientras se desayuna o ahí de rodilla Mientras usted está presentando un ayuno Usted que va en su vehículo Bendecimos su vida en esta mañana Usted que va camino al gimnasio Oramos al Señor camino a un parque A caminar, damos gracia al Eterno por su vida Creyendo y entendiendo que veremos a Dios Obrar en todo aquello que usted haga Así que en esta mañana Damos gloria y honra al Eterno Porque bueno es para siempre su misericordia Padre gracias Porque aquellos que sirven Son llamados a ser señores Aquellos que tienen el don del servicio Son aquellos Señor Que traen las almas Por el amor al servicio a usted Padre gracias Porque allí estaba Pedro Señor Que no entendía nada De lo que usted trataba de hacer Pero que él estaba Pero Jesús le dijo El que El que está lavado No necesita sino lavarse los pies Pues está limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no todo Y esto lo decía el Señor Por juda Por eso es necesario Que no solo nuestros pies sean lavados Sino que nuestras almas sean presentadas Limpia Pura Sin mancha Y sin arruga Este es un tiempo muy difícil En el cual el Señor Nos está llamando a arrepentimiento Es un tiempo en el cual el Señor Está pues poniendo El fuego del Espíritu Sobre nuestra vida Y trayendo arrepentimiento Ya en esta mañana tenemos llamada Y queremos darle entrada al llamada En este tiempo Buenos días Pura fe Que le bendiga Amén mi amada Dios le guarde y le bendiga Amén Para que Hago una oración por mí Un dolor en la cadera Que me da Y para que Dios abra puerta En el nombre de Jesús Porque todo trabajo que me busca No me conviene Gloria a Dios Padre en esta hora Oramos presentando la vida de su Hijo Padre en el nombre de Jesús Venga tocando esa cadera Padre venga tocando esa cadera Amada póngase la mano En el lugar donde le duele El Señor en esta mañana Quiere pues hablar a nuestra vida Y quiere también traer sanidad Mi amada Pero sobre todo quiere hablarnos De ese servicio Porque cuando nosotros vamos A un trabajo A veces entendemos Que el trabajo no nos conviene Y es porque el Señor Quiere sacar algo de nuestras vidas Es porque el Señor Quiere sacarnos de zona de confort Y eso era justo Lo que el Señor Le estaba tratando De mostrar a Pedro Que todo el que quiere Serse Señor Tiene que salir De su forma de confort Que no hay límites Para aquellos Que quieren Enseñorear personas Que van a tener Que un día Ser señores Pero van a tener Un día Que hacerse Como esclavo Y lavarle los pies A aquellos Que quizá no están En lugares de autoridad Pero que la autoridad También se ejerce Cuando nosotros Podemos tener El entendimiento De hacer tareas Que quizá mucho Llaman como una tarea De esclava De esclavo Perdón Buenos días Pura fe Buenos días Buenos días Amén Mi amada Buenos días Buenos días Que Dios te bendiga En esta mañana Ay sí Estamos orando Estoy orando Por todo Me van a orar Hay que orar Mucho Así es Con tanta tragedia Que está Con tanta tragedia Que está pasando Miren los mameyes Es una tragedia Demasiado Hay que orar Bueno bendiciones Para todos Que todo sea bien Bendiciones Amén Amén Su petición De oración Amada Allá Gloria a Dios Estoy de acuerdo Con la hermana Buenos días Pura fe Buenos días Ay mi amada Buenos días Buenos días Que Dios me la guarde Ay amén Mi amada Recibimos esa palabra Yo estoy Yo estoy Llamando Para que me hagan Una oración Porque yo tengo Mucho tiempo Enferma De que ha estado Usted enferma Y yo oigo Este Ajá Y yo le escucho Todos los días Ay que bueno Y lloro con usted Lo que pasa es que yo No había podido llamar Ay gracias por su fidelidad Gracias Yo soy descapacitada Y me dio una trombosis Estoy muy enferma Ay usted Es descapacitada Ay si Mi hija Ay santo Oramos Y le dio una trombosis Usted me dice Ay si porque yo Yo era una mujer Que trabajaba mucho Mucho Porque crié los hijos Yo sola Ay santo Mis niños Que mi hermano murió Y me los dejó Santo Y yo he sufrido mucho Pero Le doy gracias a Dios Wow amada Oramos Oramos creyendo Que En esta mañana Lo primero que el Señor Se lleve Toda intranquilidad De su mente Creyendo que usted Verá la gloria de Dios Y que Toda incapacidad En esta mañana Física Que usted pueda tener El Padre Va a venir Visitándole Y el Padre Va a venir Trayendo una autoridad Y usted va a ser Una mujer Que se va a levantar A dar testimonio De la grandeza De Dios De lo que Dios Hace Cuando el Espíritu Santo De Él Entra en nuestra vida Cuando su Espíritu Santo Viene trayendo Nuevas fuerzas Cuando su Espíritu Santo Viene quebrando Las obras De las tinieblas Viene llevándose Todo pensamiento Que no lo ha producido Él En nuestras vidas Así que en esta mañana Mi amada Declaramos Que el fuego Del Eterno Le visita Que el fuego Del Espíritu Santo En esta mañana Viene haciendo caer Por tierra Todo lo que no es De Dios En su vida Y declaramos Sanidad Sobre su alma Declaramos Sanidad Sobre su corazón En el nombre De Jesús Buenos días Pura fe Buenos días Hermana Dios le bendiga Amén Mi amada Dios le guarde En esta poderosa mañana De los frailes Alba Mendo Ay Alba Que Dios le bendiga Gracias Gracias Porque de los frailes Casi diario Nos llama Ah no Yo estoy oyendo Ese programa Soy una fiera oyente Hija de Dios Ay gloria a Dios Amás De las cinco Lo pongo Aleluya Nada para pedir oraciones Por las iglesias Para que se mantenga Más unida Más abierta Que están Muy frías En los caminos Del Señor Para que sea El Señor Levantándose Esos Esos Llamados Gloria a Dios Usted está orando Mi amada Desde los frailes Para que toda Ofrialdad espiritual Caiga por tierra Y nosotros Nos unimos En esa oración Con usted Buenos días Pura fe Buenos días Pura fe Buenos días Mi querida Pastora Amén Dios le bendiga Mi amada ¿Cómo está usted? Bien Gracias Señor Cuéntenos ¿Cómo estamos? Yo quiero una oración Pastora Porque yo no sé Qué es lo que me está pasando Yo no puedo dormir Como con una tribulación En mi mente En mi corazón Que yo no sé Qué me está pasando Yo tengo un pequeño negocio ¿Qué puede estar ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar acontecendo ahí? A veces Y muchos no creen Hay enviaciones A lugares Hay lugares Donde han ocurrido tragedias Hay lugares Que muchas veces Han sido marcados Hay personas Hay personas que también Llegan a nuestra vida Con espíritu de tristeza Y esa tristeza Se queda Pero donde hay una mujer Llena del Espíritu Santo Mi amada Así que levante su mano Ahora Y si usted cree Igual que como yo estoy creyendo Que el Espíritu Santo Le visita En esta mañana Y que viene llevándose Todas sus cargas Y que viene llevándose Toda tristeza Y que el fuego Del Espíritu Santo Está en usted Y que cuando usted Llegue hoy A ese emprendimiento Que Dios le ha dado Usted va a comenzar a orar Usted va a establecer El orden de Dios Usted le va a pedir Al Espíritu Santo De Dios Que entre Que visite Y que se lleve Todo espíritu De tristeza Y todo aquello Que no le está Permitiendo dormir Que se ha echado Fuera de su vida Que el Espíritu Santo De Dios Que esté en usted Venga derribando Todo lo que no es De Dios Usted es luz Mi amada Y donde quiera Que llega una Que está prendida En el Espíritu Que tiene Los ADN De Cristo Que tiene Identidad De Cristo El enemigo No puede Permanecer Así que en esta mañana Vengo declarando Nuevas fuerzas En esta mañana Venimos declarando Que todo argumento Del enemigo Que no le permitía A usted Mantenerse de pies Y que venía Ese espíritu De nostalgia De tristeza Es echado fuera Por el poder Del Espíritu Santo De Dios Amén Buenos días Pura fe Buenos días Amén Mi amada Dios te bendiga Y te guarde Dios te bendiga Declaramos sanidad Mi amada Declaramos que hoy Las puertas se abren Declaramos que su casa Es llena De las bendiciones Del Eterno Que en esta mañana Usted abre sus brazos Y el Eterno Ahora mismo Le viene abrazando Mi amada Ahora mismo Le viene diciendo Eres mi hija Yo te he llamado Y ninguna situación Difícil por la que Estés atravesando Podrá detenerte Porque hay una unción De Dios Que en esta mañana Te visita Y corre Por toda tu casa Hay una unción De Dios Que corre Que corre Mi amada Que corre En esta mañana Deshaciendo todo yugo Peleando a favor suyo Peleando a favor De su casa Y teófila Bárbara Rosario Nancy Tavera Dicen Aleluya Aleluya Guido Antonio Dice Dios le bendiga Pastora Usted y lo suyo Mi amada Recibe en esta mañana Una impartición Del Espíritu Santo Buenos días Pura fe Buenos días Bendiciones Pastora Amén Mi amada Que Dios le bendiga Llamándola por sanidad Y porque Oren mucho Por los arcarrisos Porque los hijos míos Viven ahí Tengo una nieta Que la van a operar De la tiroides Y tiene muchísimos problemas Ha tratado de tener Hijo Y no ha podido Y ahora le han salido Unos Unos En el útero Tuve que operarla Y lo que le salió Fue canceroso Pidiendo que ore Por ella Pastora Y por la juventud De los arcarrisos Padre En esta mañana Nosotros nos unimos A la petición De su sierva Que está pidiendo Señor Por el sector De los arcarrisos Padre Sabemos que usted Está al control De ese lugar Pero sabemos También Señor Que usted ha dado Un albedrío Y hay mucha persona En ese lugar Que son gente De Dios Gente que aman a Dios Pastores Tremendo En los arcarrisos Allá hay pastores Miren De la talla Wow Que no nos cansaríamos Aquí de mencionarlo El pastor Roberto Oribio El pastor Bernabé de León El pastor Ismael También tenemos Varios evangelistas También estuvo con nosotros El pastor Que hizo ahora El 31 de octubre El día nacional Del evangélico Que estuvo allá El pastor Harrigan Y así sucesivamente La pastora Surel Hay tantos pastores De Dios En los arcarrisos Que nos pasaríamos El día Tantos adoradores Intercesores Pero también Hay hombres Y mujeres Que han decidido Vivir a su manera Que han decidido Vivir bajo su propio Albedrío Y nosotros Oramos en esta mañana Para que el entendimiento Que ha estado velado Pues sea quitado Para que aquellos Que caminan En obras de sombra Y de muerte Pues se han sacado A luz Y que ellos Puedan entender Que de parte de Dios Tienen una asignación Diferente Oramos Señor Para que su mano De poder Venga moviéndose Allí en los arcarrisos En medio de los altares De brujo Allí donde ya hay Pues Sociedad de malhechores Que están planificando Atraco Robo Hurto En esta mañana Para que usted Espíritu Santo Venga pues Deshaciendo Todo plan Todo lo que se esté Fraguando En lo oculto Y venga cayendo Por tierra Todo lo que no es de Dios Y aquellos hombres Y mujeres de paz Que viven en los arcarrisos Pues no tengan Que pagar El precio De vivir En un lugar A donde Vemos Escuchamos Y donde sabemos Que se están moviendo Tantas obras De las tinieblas Pero sabemos Que también Cosas poderosas Son las que se mueven Allí Porque donde quiera Que hay Sombra De muerte Valle de sombra Y de muerte Es porque hay Un lugar redentivo De parte de Dios Queremos bendecir la vida De todos los que nos están Hablando A través De nuestro Instagram Vianni Yudit Marcial Celeste De la Chimi Katy Yudit Alberto Reyes Veloz Mi tío En los Estados Unidos Enviamos Un abrazo Wellington Alberto Reyes Elina Pérez Liliana Gloria Gloria a Dios Marquetero La profeta Yaiko Ramo Bueno Bendecimos la vida De todos De docente De todos los que están Conectados También a través De pura vida Network Y a todos los que están Conectados A través de esta 92.9 FM Y 96.7 FM Y Lady Pérez Dice que el Espíritu Santo de Dios Consuma con fuego Todo lo que no es De Dios Así mismo es Así que los Alcarrizo Bendecimos En esta mañana Cada pastor Cada ministro Cada padre Que está allí Cada hombre De Dios Que está en ese lugar Cada autoridad Puesta por los hombres Que está en ese lugar Pastores Lleno de fuego Iglesias Llena de Dios Allí también Está la pastora Marante En el 28 Un poco más Adelante A la cual enviamos Un abrazo Y bendiciones De lo alto Padre Que en esta mañana Podamos ver Su gloria A través de todo Lo que usted Está ministrando Desde este altar En el nombre Poderoso de Jesús Gracias Señor Gracias por todo Lo que nos están Llamando Buenos días ¿Tenemos una llamada? No tenemos llamada Pero hemos estado Hablando hoy Del valor del servicio Quizá muchos De nosotros No entendemos El privilegio Tan grande Que tenemos Cuando estamos Sirviendo A la mesa Del Señor Usted tiene Un privilegio Más grande Que el de usted Servir delante De reyes Cuando usted Sirve En una iglesia Cuando usted Sirve A los hermanos Cuando usted Está allí Lleno Del poder De Dios Para servir Al hermano Que viene cansado Y usted Y usted Le da Una silla Y usted Le puede Dar una palabra Y usted Le puede Decir Bienvenido A este servicio Hoy Dios Te va a hablar El atalaya Usted es un atalaya De parte De Dios Cuando usted Está sirviendo En la casa Del Señor Es un privilegio Tan grande Usted no tiene Idea A los cielos Que se le Abren Lo que pasa Es que a veces Tenemos tantos Cielos Cerrados Que entendemos Que no está Moviendo La gloria De Dios Pero usted Ve grandes Cosas Abrirse Cuando usted Es un servidor Cuando usted Sale a predicar Cuando usted Ora por alguien Tenemos una llamadita Buenos días Pura fe Buenos días Pura fe Buenos días Bendiciones Pastor Amén Mi amada Dios le bendiga Amén Pastora Bendiciones Para usted Y la congregación También Amén ¿Cuál es su nombre Amada? Pastora Yo soy Judy Ay Judy Mi amada Es que parece Que usted No sé Si va caminando Algo Buenos días Judy Voy caminando Estoy llamando Para pedir relaciones Para que el Señor Cubra a mi sobrina A Sara Y a mi Y a Cherlín Y a su familia El Señor Julio Pérez Que le dé fortaleza Por el fallecimiento De su hija Ay sí Y que lo cubra a ellos Todo espíritu de muerte Y de amenaza En el nombre del Señor Ay sí Yo me uno también Y bendigo su vida Y también quiero invitar Aquellos que no tienen iglesia A congregarse Judith es una hija Espiritual de la casa Hija de la pastora Carmen De Juan 3 Y una mujer de Dios Así que nosotros Nos unimos Judith En oración Por su casa Por su hermano Y por su sobrina Creyendo Que cada uno de ellos Están en la mano Del Señor Y que Dios Los está preparando Para mayores cosas En este tiempo Buenos días Pura fe Buenos días Pastora Dios le bendiga Amén Mi amada Dios le guarde Mi amada Le habla Emisora Tan edificadora Cada mañana Nos levantamos Con la expectativa De escuchar La emisora Que nos edifican Esas oraciones Y ahí nos unimos También a orar Por las peticiones De los hermanos De las personas Que llaman A la emisora Sí Porque usted es Una guerrera De Dios Una guerrera Llena del poder Y la unción Del Espíritu Santo Uy ya Mi amada Marta Gracias Un privilegio De verdad Muy hermoso Para mí El que usted Me haya llamado En esta mañana Señor No merezco Tanto El amor Que usted pone En los corazones Por persona Que solamente Señor Nos conocemos Y que nos juntamos Y que usted Señor Nos une Para orar Nos une En un mismo Propósito Doy gracia Por la vida De Marta Porque ella Es la madre De un hombre A quien yo amo Mucho A quien usted Ha entregado Como un hijo Espiritual En la casa Ángel Te bendigo Tiene que levantarte Temprano Tiene que ir Para la Duarte A comprar unos Yavines Que faltan En la iglesia Hoy Buenos días Pura fe Buenos días Pactora Le doy la gracia También porque Yo me despierto Con usted Wow Gracias señor Por este privilegio Desde que se terminó Aire de fe Que yo escucho Amanejo Con Pura Vida Con Radio Prendido Que comenzó La programación De Pura Fe Con usted Si amada Cuando me quedo Dormida Usted me despierta Ay gloria a Dios Le doy la gracia Y le pido oraciones Por mi nieta Que la van a intervenir De una operación Que tiene problemas Que tiene que tener Mucho reposo Cuando lo operen De tiroides Porque está Con la cuerda Bocal Wow Oramos en esta mañana Por su nieta Ella se convirtió Y va a la iglesia De San Cristóbal Ella vive en los Alcarrizos Que privilegio Y usted también Está en los Alcarrizos Mi amada No Yo vivo aquí En los Caminos Primero De los Frailes Primero En los Frailes Ajá Si yo siempre la llamo Si yo se llamo Desde que comenzó Su programación Le pido por favor Oración Para esa niña Que ha sufrido mucho A ella la operaron De Para Porque ella ha querido Tener y no ha podido Lo operaron Del útero Para sacarle un quite Que tenía Y que el útero Lo tiene como una niñita Santo Y le salió Lo que le salió Le salió canceroso Santo Entonces le están volviendo Hace un estudio Pidiéndole oración Para que el Señor Le haga la obra De que ella Llega El Señor Le haya sacado Eso de ahí Y que esta operación Que ahora lo operan El viernes Santo Amada Wow Oramos Creyendo Señor Creyendo Espíritu Santo De Dios Creyendo Que usted Pasará su mano Señor Por su Garganta Pero sobre todo Padre Creyendo Que usted Que usted Va a traer Alineamiento Y equilibrio En esas Glándulas Tiroidea Creyendo Creyendo Espíritu Santo De Dios Que su mano De poder Están sobre Sus tiroides Y que todo Aquello Que no estaba Produciendo Todo aquello Que químicamente Se había Desbalanceado En la vida De la hija De esta mujer Que nos acaba De llamar Señor Viene regularizándose Y que quizás El hecho De que ella No pudiera Tener hijo Tendría Que ver Con aquellas Tiroides Padre En esta mañana Nosotros presentamos La vida De esta mujer Y la de la hermana Que nos llamó Anteriormente También pidiéndonos Por su nieta Que había estado Estéril Padre Nosotros sabemos Que una de la gloria De ser mujer Es el poder Reproducir Así que en esta mañana Nosotros venimos Declarando Que toda esterilidad Que todo aquello Que ha estado Afectando a la mujer Esos aparatos Reproductivos Para que no pueda Tener hijo Para que no pueda Expresar El plan de Dios Para que no pueda Traer la multiplicación Sobre la tierra Venga siendo Cancelada Por el poder Del Espíritu Santo Y en el nombre Poderoso de Jesús Padre Gracias Por todo aquello Que ha querido Mantener estéril A las mujeres En este tiempo Pero que usted Viene rompiendo Y quebrantándola En el nombre Poderoso de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!